¡Bravo! Arranco, ¿qué te gusta? Bueno, hoy hay forismo. Los aplausos muy para abajo. Muy para abajo, parece... Parece como ya Macri cantando el pelicumpleaños. Sí, muy para abajo. Muy de ganado, tres. Bueno, hoy hay forismo. Antes que nada les quiero contar a la gente que se vuelven las charlas abiertas de foristología. Eh, viva Perón. ¿Qué pasa, Benita, Mara? Sí, quiero el diploma. Sí, bueno, pero tenés que venir y participar en la charla. ¿Cuándo, cuándo? Jueves 1 de marzo, atención porque es despedida, esta sí, es la última. ¿Jueves que viene? Jueves que viene, sí, es la última del año. Termina el año en marzo, ¿eh? Pero si el año... No, hay que terminar el año más. Yo quiero pensar que esta oportunidad del año sí que hago despedida del año en el Tano Cabrón. Ya, te amo, te amo. Bastante que nadie. Sí, en el Tano Cabrón el abasto para hacer las reservas me lo puedes hacer en mi Instagram, que es Ferval Mayor, por privado, o si no por mail a elforistólogo.com, cuesta 180 pesos, 9 dólares, no es nada. Bueno, los que quieran ser por historios profesionales, vengan a la charla abierta, se van a entregar de todo. Es muy fuerte igual, ¿eh? En dólares me gustó. En el último lugar que estuvo me dijeron, ofendés un poco en eso. Le digo, yo ofendo. ¿A quién vas a ofender? La gente escribió eso. Por favor. Yo repito nada. Bueno, hablando de gente que ofende, vamos a repasar al forismo, a ver cómo se expresó el forista con respecto a esta noticia. Mónica Farro, ¿sabían que se... ¿saben lo que es el desafío del Dura Challenge? ¿Vos sabés lo que es el era? No, bailan algo. Bueno. Tengo que bailar un tema de Daddy Yankee. Dura, 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 queda dura más arriba porque tú querés bien. Dura, Daddy Yankee. ¿Te sabés lo que es subir un video bailando esto? Sí, se viralizó, se arman estas pelotudeses. Qué cosas importantes, qué cosas, las pelotudeses me encantan. Estamos siempre en la pelotude. Nosotros, entonces, la gente empieza a subir videos bailando este tema. Son chicas y siempre bailándolos muy sexy. Acá lo hizo Laurita Fernández, muy bien, muy linda. Lo hizo la tigresa al oriente, que no sabés. No, 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 la vi a la tigresa al oriente. Quiero que me baile. No, 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 ¿cómo no? Estaba en tu hija. No, no, bueno. No, pero no puede decirle que eso es un baile. No es un baile. Eso no es... Pero, digo, ¿por qué tenemos un pueblo tan de mierda que no tenemos nosotros una vieja así? Por ejemplo, ¿por qué no tenemos una vieja así? No, no, ¿qué debería ser? Estoy pensando en alguna vieja que esté bien. No falta decirse una tigresa. Ponele, ponele. ¿Qué va a ser Alfano? No, Doni del Valle. Sí. Que Doni del Valle vestida así, diga, bueno, voy a hacer esto. O una mujer seria, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no pasa como pueblo? ¿Qué no pasa como sociedad? ¿Por qué tenemos viejas caretas? ¿Por qué tenemos todas viejas caretas? ¡Viejas caretas! Todas quieren ser mirta. No se pueden todas ser mirta. Una tiene que ser ridícula. Bueno, queremos a Moria. Pero Moria no es una vieja ridícula. Sí, claro. Bueno, acá lo hizo también Mónica Farro. Y ahí empezaron los problemas. Mónica Farro se sumó con un video super hot. Esto es el foristólogo. Sí, sí. Perdón, chicos, pero no lo puedo acompañar con la voz. No, te queremos ver. Ahoritología argentina. Llega, con él. Fernando Belmachó. Muy bien. Está bien el video, Mónica. A ver, lo bueno. Tiene un... Ah, mirá qué genialidad. Que los culos duros. Ahí está. Es que, bueno, ¿quién puede decirte que ese culo está mal? Dale. Está bárbara. Sí. 45 años. 45 años. No. 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 ¿Qué es la noticia? Bárbara. No, no, sí. Bárbara. Es verdad que es un cuerpo raro. Hay muchas abdominales raras. Hay mucho armado ahí, pero no importa. Está bárbara. Bueno, pero se ganan los 45 armadas. Carolina Lizanti dice... Carolina Lizanti dice... Nadie le gana a Moni en el dura dura. Es que en la división de bienes con el narco novio que tenía, a ella le quedaron 78 bolsas. ¡Ja, ja, 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 ja! Claro, por favor. No, por qué cae el novio que estuvo preso. Con Juan Suri. Con Juan Suri. Por favor. Claro. Fernando Del Ojo dice... Como dice el bicho, si tengo que preguntar el precio, significa que no puedo pagarlo. Una pena, ya es prostituta, porque como él no puede, y Ariel Kaufman le dice, jugátela, está en la mesa de saldo la vieja. ¡No! Esto es todo, quiero aclararle, es todo copypaste. Yo leo todos los foros de esta noticia, de todos los medios, Infobae, TN, Clarín, y voy sacando el forismo puro, porque cuando uno estudia, tiene que estudiar la esencia máxima de la cosa. Todo, no me propones de elegir lo que querés. Todo copypaste. Renata 0001 dice, porque la noticia decía, tiene un cuerpo de 45 y luce como una de 20, Renata 09 se suma a eso y dice, cuerpo de 20, sí, de 20 travestis. ¡No! José Alejandro Gilbein dice, La Farro es una mina insaciable, quiere pija, pija y pija y pija. ¿Por qué? Pija y pija y escribe pija 400 veces. Para ver que le gusta, para ver que le gusta. La cantidad de cosas que escribió. Le gusta. Cuando el forista se pone muy reiterativo con algo que necesite. Es por algo que necesite. Que alguna cosa necesite. Están pidiendo. Alizón, como siempre decimos, perfil real de una señora mayor, perfil real de Facebook. Dice la verdad, no, no digas la verdad nunca. Señora unos 65, más o menos, dice, qué asco, por Dios, dice. Y el forista del pueblo se hace llamar, ya es mi ídolo. El forista del pueblo le contesta, cállese, señora. Si usted sube un video suyo bailando en tanga, Instagram, nos damos de baja todos juntos. No, porque la tengo una señora grande. Porque sí, porque puso el nombre real, no se pone nunca el nombre real. Por eso tiene un diplomatizador. Ya está. No entendieron nada. La señora no quiere bailar en tanga. Ya solamente se expresó, pero ya el forista rápidamente se la pone en tanga, en bolas y con todo yéndose de Viettran. Ese es el forismo a pleno fondo. Se va más, se hace eco porque esta noticia, este foro fue extraído de TN. Dice, qué pasa, TN, de las offshore nada, saca, de política. Aparece Juan de los Palotes, dice, y del alto calafate, che cuca del orto. Y se suma este banquito y le dice, che, de silencio, que estamos mirando un culo. Dice, chiquito, chiquito. Porque pasa mucho, hay mucho politiquerío en el forismo. ¿El politiquerío sigue? Muchísimo. Ah, no se le han calmado ya. Y de cualquier noticia de un culo de Mónica Faro sale, ¿entendés? Bueno, porque ahí está la grieta. Y cerramos con Lagos Molina Eduardo, un forista noble, se ve porque se expresa de una manera extraña para lo que es un foro. Dice, como personal trainer, considero que hay un desarrollo muy escaso de los cuádriceps. ¡No! ¡No cruzas rápidamente! Tiene razón. ¡No! ¡No cruzas rápidamente! Ahí sí hay que salir. ¡Salgamos todos! ¡No cruzas! ¡Ven y diez! Y yo como oficialista opino que sos terrible puto, le dice. Y tiene razón. ¡Viva el foro, cabraco! ¡Viva el foro!